La mujer que conocí Su lindo pelo, su piel tan tersa Solo con verla, me estremecí Me vi en sus ojos, color de cielo Y sin quererlo, me le acerté No pude hablarle, quizás por miedo Solo con verla, me conformé Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ella supiera la emoción que siento Que me da gusto cuando la encuentro Y si en silencio la estoy queriendo Se me ha metido aquí muy dentro Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ella supiera la emoción que siento Que me da gusto cuando la encuentro Y si en silencio la estoy queriendo Se me ha metido aquí muy dentro Música 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 Música